Gracias, señor presidente. Ante todo, quería marcar, sugerir, vamos, que se corrija un error conceptual, que en este caso es muy importante, no es una pequeñez. Es hablar de consumo cuando en realidad se está pretendiendo hablar de uso. No es secundario, pero estamos en un uso consuntivo, por excelencia. Si esto fuera un uso industrial o una hidroeléctrica, no habría problema. El uso es igual al consumo. En este caso, no. Por ejemplo, una hectárea, para que se hagan idea, puede usar perfectamente 12.000 metros cúbicos en el conjunto del sistema y, sin embargo, demandar estrictamente, es decir, consumir apenas la mitad, 6.000, para que se haga idea de que lo que estamos hablando son datos de envergadura y que aquí aparecen confusos al usar el término de consumo cuando realmente se está queriendo decir uso. Frente a estos datos que aparecen y que son controvertidos, yo simplemente les digo, leanse, cuando salga publicado, va a ser en breve, un libro de Cajamar, el capítulo que escriben don Rafael Cuevas y don Joan Corominas, que son quizás dos de los principales expertos en regadío de la comunidad andaluza, con datos empíricos, perfectamente detallados y rigurosos sobre 340.000 hectáreas modernizadas en Andalucía. En él se reseña que el ahorro bruto –ahí sí que son muy cuidadosos– es del 25 %, en efecto, pero que el ahorro neto es tan solo del 12 %, porque se tiene en cuenta los caudales que se infiltran, que no se consumen y que se pueden usar y se usan, de hecho, aguas abajo, por así decir. Ahondando en la realidad, en este artículo, en este capítulo de la realidad de esa modernización, el estudio explica que buena parte de ese ahorro se acaba usando en aumentar la superficie regada, se estima en un 9 %, y en cambiar la estructura de cultivos hacia cultivos, lógicamente más rentables, pero que generalmente también son más intensivos en el uso del agua. Se aumenta en un 21 %, esa intensividad en el uso del agua. El efecto global se concluye en un gran elemento en cuanto al uso del agua. El uso se mantiene, no se disminuye, pero el consumo se eleva en un 13 %. Y otra cuestión, el consumo energético se cuadriplica. Cuidado que no lo olvidemos, que eso es muy importante en la modernización del regadío. También recomiendo leer el informe de WWF y los trabajos del profesor César González Cebollada, de la Politécnica de Zaragoza, en donde 123.000 hectáreas en el Ebro han conllevado un incremento de consumo, de nuevo, del 42 %, y otros datos en el Guadalquivir. En suma, miren, yo lo que les voy a mirar, la idea general de lo que se propone al final como PNL, yo estoy de acuerdo en general, y por lo tanto voy a hacer una confianza, pero sí que les pido en la enmienda decir, fíjense, el texto es una matización, pero que a mí me parece importante para enfocarlo bien. Digo, aprobar una estrategia nacional de regadios que permita orientar el esfuerzo de la modernización del regadío en la perspectiva de los escenarios que se derivan de cambio climático en curso. Simplemente con eso, si eso va en esa dirección, nosotros lo aprobaremos porque en breve traeremos una PNL, pero no ornamental, o sea, sustantiva, proponiendo cuestiones sustantivas en este sentido.